Contigo en la distancia estoy de la presión de clase, hablan de la defensa de una diferencia en la cual puede haber una empatía y de la cual se puede hablar y de alguna manera compartir. Y yo creo que esos son como los espacios que yo personalmente quiero defender. Para mí también ha sido un viaje desde reconocer la expansión de la mujer desde radicales, desde mujeres radicales. O sea, para mí ha sido un viaje de transformación personal hasta llegar a estos espacios en donde quiero seguir incluyendo más cuerpos y más cuerpos y más momentos y más realidades y movernos hacia el presente. Porque digamos, aunque esta exposición está arraigada en el pasado, en el 60, 70 y 80, toda esta realidad, la razón por qué esa exposición es poderosa, estas mujeres, estos trabajos son tan poderosos, es porque todos estos temas que se atrevieron a tocar, a articular, a visibilizar, son los temas que estamos todavía tratando. Y son, digamos, las pioneras. Muchas de estas personas son los pioneros. Una Laura Aguilar fue una pionera en su bar marginado en Los Ángeles, en East LA. Entonces, mi invitación desde los lugares de estas obras del imaginario y estos espacios simbólicos donde la imaginación y la subjetividad pueda tener un espacio expansivo desde el género, que se puedan generar estos espacios, digamos, de humanidad. Gobierno de México Gracias por ver el video.